Música Merendero, mi barrio es mi patria, en el barrio Mite, casa 145 y ahora estamos haciendo la boya popular miércoles y sábados, miércoles a mediodía y sábado a la noche Enfrentando el tema de este coronavirus estamos todos unidos, viste ayudando a la gente y a través de cosas que vamos consiguiendo de donaciones y esas cosas Estamos entregando entre 200 platos, 230 platos, 180, estamos en ese alrededor de platos más o menos Ahora tenemos que hacer la boya, antes damos la embriendo, ahora damos comida con donaciones y todo, pero bueno, la gente tiene hambre acá Todo lo que hacíamos changa o vivíamos de eso, hoy en día no podemos No podemos, no podemos porque no podemos salir, nosotros lo que hacemos es ayudar a la gente que ya que no tiene su trabajo, no tiene como enfrentar todo esto, le damos una mano dándole el almuerzo, la cena, los días que podemos No falta ni sobra, es así, lo que hacemos es reparte todo, todos los paquetes que hay se hacen y si sobra vemos que la gente no viene, se le acerca la casa, para que no sobre, no queremos guardar, hay que dar, hay que dar, se hace para dar Y acá hay mucho dengue y tuvimos una donación de off, tuvimos dándole, tenemos una compañera que tuvo dengue, que trabaja con nosotros en el merendero y nada, eso, lo llevamos, que vamos a hacer Ahora vienen dos veces por semana, más o menos, y bueno, y siguen habiendo casos igual, por más que vengan a fundir El Estado en este momento está presente con nosotros porque ya, paquete de fideos, puré de tomate, todo lo que nos dona el Estado Acá necesitamos donación de todo, de lo que sea Donación de como puede llegar a ser lavandina, alcohol en gel para la gente o alcohol puro que nosotros lo diluimos y se lo damos como rociador a la gente para que tengan para higienizarse en las casas y también podamos estar higienizados todos Y hay que ponerle el pecho a la situación, es así, más para la gente de nuestro barrio Todos juntos esto lo enfrentamos, adelante compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!